Este kiosque existe hace aproximadamente tres años aquí en la comunidad y el uso que le da tanto los alumnos como los habitantes de la comunidad es, los alumnos vienen a investigar todas sus tareas, los trabajos que le ponen las investigaciones y los otros habitantes de la comunidad a hacer capacitaciones, capacitarse sobre cualquier tema de interés para ellos que les sirvan para desempeñarse en cualquier actividad. Evelyn se acercó a mí y me preguntó que si ella podía venir aquí al kiosco para hacer investigación, para poder darle uso a una serie de retazos de tela que le mandaba su hermana de Bucaramanga que tenía una microempresa y yo le expliqué que se podía meter a youtube y ver una serie de tutoriales que le explicaban cómo podía ella darle un buen manejo a esa materia prima que ella tenía en su casa. Esa idea me nace porque mi hermana me enviaba esos retazos de tela de Bucaramanga y yo no veía otra forma de darle uso. Fui hacia el kiosco y los vídeos y vi cómo debía hacer eso, eso cubre el hecho. Yo fui hacia el kiosco, ella me invitó, nos sentamos al frente de un computador, luego empezamos a buscar los vídeos de cómo podía yo aprender a hacer esas cosas. A mí me hacen encargos, yo me gasto un mes haciéndolo, luego voy y se lo entrego y me entregan mi dinero. Esta herramienta que nos ha brindado el gobierno a nosotros, el estado, ha sido de mucha ayuda para esta comunidad tanto como para los regimientos cercanos, porque antes no contábamos con eso. Los niños cuando querían hacer una tarea tenían que trasladarse a la cabecera municipal para modo de poder desarrollar esos trabajos. Ahora no, ahora vienen aquí porque saben que hay un horario de 2 a 6 de la tarde y pueden hacer todas las investigaciones que tienen. Si no hubiese estado lo del kiosco, estuviera igual con los retazos de tela, cuidando mi casa, mi hija, como estaba antes. Evelyn es un ejemplo para la comunidad porque si usted tiene una idea productiva, sabe que viniendo al kiosco puede llevar a cabo su idea y así generar un ingreso para su familia. Ahora tengo la oportunidad de ocuparme un poco haciendo los cubrelechos y de tener mi propia empresa.